Sí, tenemos mucho interés en seguir recuperando esos elementos del campo de Cartagena, que son de un alto valor patrimonial, muchos de ellos son de titularidad pública, pero otros muchos de titularidad privada, y efectivamente, qué mayor orgullo para la familia del tío Pedro de las Casicas, que era el abuelo de Faustino, y que hemos firmado este convenio de cesión con Delia, qué mejor manera de ponerlo en valor, de reconocer ese trabajo de su abuelo, el trabajo tan importante que se hace en el campo de Cartagena, donde los agricultores tenían que innovar también en aquel entonces, y prueba de ello es que aquí, como hay mucho aire, en la puebla ya saben que hay mucho aire, hay mucho viento, pues se aprovechaba precisamente con los molinos, y este que es, en este caso, muy original, y de los pocos ya que quedan en nuestro campo, para poder recuperar y poner en valor, ¿no? Toda la comarca del campo de Cartagena, en el paisaje visual, está inmersa de elementos de nuestra agricultura, ¿no? Y creo que con este trabajo que vamos a hacer de cesión al ayuntamiento, y de mantenimiento, protección y puesta en valor, sin duda la puebla incorpora un nuevo atractivo más, reconociendo el maravilloso trabajo que hacen nuestros agricultores, y el fruto también de nuestra tierra, ¿no? Porque sin duda, después de utilizar este molino para sacar agua, ese agua era utilizada para llevar a la mesa las frutas, hortalizas, que nos tomamos de máxima calidad, ¿no? Estoy convencida de que muchas patatas de la puebla se regaron también con agua este molino, y lo cierto es que es un día muy importante en la puebla, con los dos avances que hemos conseguido. Por un lado, el patrimonial, el incorporar este molino del tío Pedro de las Casicas, y por otro lado, el camino que va a dar más seguridad a los niños y a las familias del colegio de la puebla. Efectivamente, según me contaba mi familia, siempre solo había tres, y este es uno de ellos, de diez, para que son más grandes, los normales son de ocho. Pues para nosotros es una satisfacción que se pueda mantener sin deteriorarse, y además que pueda ser visitado por todo el mundo, porque es un patrimonio, un orgullo para nosotros la familia, y un patrimonio para que lo disfrutemos todos, ¿no? Todos los vecinos de Cartagena y el público en general, ¿no? Se hizo un mantenimiento también, porque siempre la familia ha mantenido toda la estructura y el molino siempre ha estado completo con todos los elementos. Y se hizo una rehabilitación un poco más intensa que la que va a haber que hacer ahora, pero ahora está prácticamente para un lavado de cara, que se suele decir, y empezar a funcionar otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!